El cónico en Cartagena es la alfa en sonido y el más cotizado en tica y calidad. El cónico en Cartagena es la alfa en sonido y el más cotizado en cartagena es la alfa en sonido y el más cotizado en tica y calidad. El cónico en Cartagena Capaz y tú eres un incapaz porque no eres capaz de llenar la verbena con música tuya, sino que te ves en la obligación de prestarle a los demás. Capaz Capaz y tú eres un incapaz. 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 Capaz y tú eres un incapaz.